Bueno, ha terminado ya la aventura de Oporto en Portugal. Estamos ahora en el aeropuerto para volver a España y súper contento. Tengo que decir que ha salido espectacular, muchísimo mejor de lo que pensaba en cuanto a afluencia de público. Por ejemplo, si el viernes estaba esto petadísimo de gente, el sábado ya era increíble. Había más gente en las conferencias de pie que de sentada de toda la gente que había. Un 10 para la organización, por lo tanto, por haber conseguido tanto público que nos escuchase a los ponentes. La verdad es que es espectacular. Un 10 también para la gente de mi equipo que ha venido conmigo. Cada una ha tenido sus funciones y las ha desarrollado de lujo. La verdad es que todo ha salido perfecto gracias a una implicación máxima de todos ellos. La conferencia, al final, la vi en gallego. Bueno, los días de antes interactué un poquito con la gente de aquí, vi que me entendían bien y me dijeron, si hablas despacio te van a entender perfectamente y así fue. Aparte se generó una cosa muy chula, que es que les pregunté antes de la conferencia algunas palabras técnicas, como se decían en portugués, y luego cuando las decía había esa sonrisa y esa sensación de complicidad que a mí me hizo sentir súper a gusto con el público y creo que a ellos también les hizo sentir muy, muy, muy bien. Lo más chulo de todo, con lo que me voy de verdad con una sonrisa en los labios, es que les gustó tanto la idea que ayer por la noche, el sábado, en la clausura de la sesión de ayer, me invitaron a repetir la conferencia al final de todo, como para terminar arriba, como las mascletas de Valencia que están siendo en estos momentos, que terminan ahí arriba de todo y eso para mí de verdad fue un piropo espectacular, porque al cerrar una sesión como la de ayer así, pues emocionado, me ha dejado emocionado. Y nada, ahora me voy ya a la fila que creo que estamos embarcando ya. ¡Chao! ¡Gracias!